Los habitantes de la provincia indonesia de Ase miraron al cielo con asombro mientras un eclipse anular de sol se desplegaba sobre el país el jueves. Las multitudes se reunieron para presenciar el raro fenómeno astronómico del llamado eclipse de anillo de fuego que fue presenciado a lo largo de un estrecho sendero que se extendía por siete provincias indonesias con unos 30 millones de habitantes. Esta es la primera vez que soy testigo del fenómeno del eclipse, así que estoy muy contento y entusiasmado. Algunos usaron gafas protectoras para ver cómo el sol se transformaba en un orbe oscuro durante más de dos minutos sumiendo brevemente a la ciudad en la oscuridad. El anterior eclipse anular de sol fue visible sobre una porción de Indonesia en febrero de 2017. El eclipse completo duró unas tres horas. Anne-Marie García, Associated Press